Como atalayas que somos de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, tocamos fuerte la trompeta con mensajes de alerta. Como atalayas que somos de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, tocamos fuerte la trompeta con mensajes de alerta. Amén, puede sentarse un momento, gloria al Señor. Amén, vamos, gloria al Señor, el día de mañana, para la honra y gloria del Señor, vamos a estar en vigilia, amén. Amén, ¿cuántos están contentos? Amén, así que invite a un amigo, invite a un hermano, gloria al Señor, al vecino, al familiar, amén, que vamos a estar aquí, gloria al Señor, en oración, amén, vigilando, amén, gloria al Señor, para que el Señor, gloria al Señor, siga obrando en este lugar, hermanos. Bendito sea el nombre del Señor, así también orando unos por los otros, por los hermanos que están en prueba, están en el proceso, los hermanos que están, gloria al Señor, enfermos, vamos a estar orando por ellos. Bendito sea el nombre del Señor, qué bueno que usted decidió esta noche venir a la casa del Señor, amén, porque pudiendo estar usted en otro lado, decidió estar aquí, gloria al Señor, amén. Amén, vamos a ver si se mira un poquito claro aquí, porque se nos fue la luz, amén. Amén, vaya conmigo a la palabra del Señor, amén. Y vamos a ir buscando en Daniel, bendito Dios, Daniel capítulo 5 en adelante. Amén, gloria al Señor, amén, gloria al Señor, amén, gloria al Señor. Daniel capítulo 5 y verso 27, gloria al Señor. Amén, gloria al Señor. Amén, gloria al Señor. Bendito sea el nombre de Cristo para siempre. Vamos a leer la palabra del Señor, honrando a nuestro Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Leemos la palabra de Dios, amén. De la siguiente manera, tequel, pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. Oramos, Padre y buen Dios que estás en el cielo, te damos gracias por tu palabra. En esta hora, Señor, agradecemos, Padre amado, el momento, este momento que nos permite, Señor, predicar tu palabra. Te pedimos, Señor, que seas tú hablando a las vidas, Padre, que seas tú, Señor, dirigiendo tu palabra a los corazones necesitados, Señor amado. Te pedimos que tu palabra corra y sea glorificada. Atamos y reprendemos todo espíritu de las tinieblas. Atamos y reprendemos todo demonio, todo espíritu contrario a tu palabra en esta hora, Señor. Glorifícate, Señor, a través de ella. Confirma tu palabra, Señor, salvando las almas para la gloria y honra de tu nombre. En el nombre de Jesús, mientras predicamos tu palabra, Señor, haz la obra, Padre amado, a través de ella, Señor. Que tu palabra corra y sea glorificada, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Te lo pedimos, amén y amén. Gloria al Señor. Bendito Dios. Vamos a estar predicando por el tema, gloria al Señor, puesto en balanza, fuiste hallado falto, puesto en balanza y fuiste hallado falto, gloria al Señor. Usted sabe que en una balanza, la medida tiene que ser exacta. Bendito sea el nombre del Señor. Y vamos a ver en este pasaje de la palabra que estamos utilizando como base, acerca de lo que pasó con el rey Belsasar. Belsasar, el rey Belsasar que quedó después de Nabucodonosor. Conocemos la historia de Nabucodonosor, como había sido convertido en una bestia y echado con los, con los animales, con las bestias del campo, del monte, por la soberbia y el orgullo de Nabucodonosor. Sabiendo que todo lo que él tenía era por causa de Dios y no de él. Y el rey Belsasar al morir, al morir Nabucodonosor queda él como rey. Hubo un día que él hizo un gran banquete, una gran fiesta. Oiga bien, hizo una gran fiesta y convocó él a todos los príncipes de Babilonia. Babilonia era por decirlo en aquel tiempo una potencia mundial, la que gobernaba el mundo entero. Babilonia, estaba el rey Belsasar. Y había convocado a una fiesta a todos sus príncipes, los sátrapas. Había él invitado a aquellos senadores, aquellos gobernadores. Había invitado al palacio para que vinieran a celebrar una gran fiesta. Ahí en esa fiesta tenían a todos sus dioses de yeso, de madera, de bronce, de plata, de oro. Ahí estaban todos los dioses al cual él adoraba. Empezaron a tomar vino, a comer. Ahí había mujeres, había deleite, había de todo hermano. Ustedes saben cómo son las fiestas de los reyes en esta tierra. Ellos tiran la casa por la ventana. Así son aquellos hermano, los reyes, los que manejan poder. Hizo una gran fiesta, un gran banquete. Ahí había de todo, había comida en abundancia, había vino en abundancia. Ahí empezaron a tomar y empezaron a deleitarse. Ahí había baile, ahí había música, había orquesta. Todo parecía que estaba muy bien según ellos. Una gran fiesta a nivel hermano de presidente, a nivel del rey. Se imagina esas fiestas con elegancia, con abundancia de todo. Ahí estaban todos los príncipes, ahí estaban los gobernadores, los sátrapas. Ahí estaban todos aquellos de la alta sociedad. Ahí estaban aquellos que estaban trabajando con el rey. Ahí estaban disfrutando de aquella fiesta. Y el rey Belsasar se le ocurre. Ya entonado en vino, ya estando un poco borracho, ebrio. Dijo bueno, vayan y tráiganme las copas que están en el templo de Jehová. De aquellas que Nabuconosor había traído. Traigan las copas del templo de Jehová. Vamos a brindar en ella. Vamos a echarle vino en ella. Oiga, mandó a traer las copas que eran consagradas para el templo de Jehová. Las mandó a traer y empezaron a servirse. Oiga, empezó a él a como enseñarle las copas. A decirles, miren estas copas que hermosas. Estas copas son para que nosotros bebamos en ella. Y empezó a echarle vino. Empezó a servirle a todos los que estaban ahí. Mire, que mandó a traer las copas que estaban consagradas. Las copas únicamente para el servicio de Dios en el templo. Aquí es donde empieza el problema de Belsasar. Todo parecía bien. Todos reían. Algunos estaban bailando. Otros comiendo. Aquella fiesta era tremenda. Una fiesta en el palacio del rey. Pero cuando mandó a traer las copas como para él lucirse. Enseñando las copas de oro que eran consagradas para Dios. Empezó a profanarlas. Empezó a tomar en ellas. Y empezó a darle en esas copas a los príncipes. A los que estaban con él. Dijo, denle estas copas. Sírvanse en ellas. Son copas especiales para ustedes. Y esas copas eran las que un día estuvieron en el templo del Señor. Eran copas consagradas para Dios. Que solamente tenía. Era para un uso específico. Y era para la casa. Para el templo de Dios. Pero el rey Belsasar. Usted sabe que los reyes. Los que tienen poder. Los que tienen liderazgo. Presumen de lo que tienen. Presumen del poder que maneja. Presumen de su liderazgo. Presumen de lo que son. Y empezó a presumir las copas de oro. Pero a él se le había olvidado. Pero a él se le había olvidado. Que esas copas tenían dueño. Al rey Belsasar se le olvidó que esas copas eran consagradas para el Dios del cielo. Desde ahí empezó ya a meterse en problemas con Dios. Cuando mandó a traer las copas. El rey Belsasar se le olvidó que esas copas únicamente eran utilizadas en la casa de Jehová. Y empezó hermano a tomar en ellas. Imagínense los borrachos. Es como que venga un borracho y quiera venir a tocar el piano. Empezaron a tomar en esas copas. Hacía decir wow que copas especiales las que el rey Belsasar tiene para que nos embriaguemos. Copas de oro. Algunos hasta les dieron ganas de robárselas. Pero si me las robo me matan. Eran copas especiales. Consagradas a Dios. Oiga aquí todos tomando. Y oiga en lo que ellos estaban en su fiesta. Tenían dioses a los cuales ellos adoraban. Y empezaron a brindar. Sírvanle más vino. Sírvanle a todos más. Aquí hay en abundancia. Y mandaba a traer vino. Y empezaron a emborracharse más todavía. Y le rendían culto a los dioses que ellos tenían ahí. Pero de repente. En aquella gran fiesta que tenía Belsasar. En aquella gran discoteca que tenía Belsasar. Habían mujeres. Había de todo. Ahí comida hermano. Cuando de repente. Aparece una mano. Escribiendo en la pared. Y decía. Mene, mene. Tequeluparsin. Una mano apareció. Que vino. Oiga. A interrumpirle la fiesta. Al rey Belsasar. Que terrible. Estaban en fiesta. Estaban bailando. Estaban profanando. La copa. Estaban profanando. Lo que era de Dios. Estaban contaminando. Las copas. Y ahí mismo. En la fiesta. Oiga. Le apareció una mano. Que empezó a escribirle. En la pared. Cuando Belsasar ve eso. Se puso pálido. Como el que tenés a la parra. Se puso triste. Se puso afligido. Asustado. Porque no hallaba que hacer. Le temblaba la rodilla. Cuando vio que aquella mano. Le interrumpió la fiesta. Oiga que terrible. Estando en una plena fiesta. Le aparezca una mano. Y empiece a escribirle. Mene, mene, tequelu parcine. Y decía. Viendo aquella mano. Asustado. Pálido. Que haría usted. Si le aparece esa mano. Escribiendo en la pared. Oiga. Porque se había metido. Con lo que estaba consagrado. Para el Dios del cielo. Ay Dios mío. Con aquellos. Que están profanando. Lo que es de Dios. Mire. Estaban en gran fiesta. Y empezó aquella mano. A escribir. Mene, mene, tequelu parcine. Y aquella mano. La fiesta. Pararon la música. Se miraban unos a otros. Asustados. Pálidos. Con miedo. De lo que estaban viendo. Y de repente. Desaparece la mano. Pero la escritura. Quedó ahí en la pared. Y todo mundo leía. Lo que estaba en la pared. El mensaje divino. Que venía del cielo. Porque no podía ser otra cosa más. Oiga. El mensaje. Quedó escrito en la pared. Por causa. De haber profanado. Las copas. Que eran de Dios. Oiga. Y empezaron. Todos a ver. Que es lo que estaba pasando. Y se preguntaban. Unos a otros. Porque siempre. En el palacio. Tienen sus consejeros. El rey. Ahí están. Los sacerdotes. Ahí están los brujos. Ahí están los hechiceros. Ahí están los adivinos. Ahí están aquellos. Que le dan consejería. A los espirituales. Aconsejando al rey. Se puso tan pálido. Las rodillas le temblaban. Oiga. Se debilitó. No hallaba que hacer. Se le fue la borrachera. Cuando le mandaron. Un mensaje del cielo. Escribiendo en la pared. Es que Dios le va a arruinar la fiesta. A los impíos. Dios le va a arruinar la fiesta. A los impíos. Les arruinó la fiesta. Y les arruina la fiesta. Y todo mundo viéndose. Y yo me imagino. Que se les fue la borrachera. Pálidos. Ya ni querían tomar. Que lo que está pasando aquí. Y mire que mandó. Mandó a llamar. Oiga. Mandó a llamar a los brujos. Mandó a llamar. A los adivinos. Mandó a llamar. A todos los hechiceros. Aquellos que. Aquellos que adivinaban. Aquellos que miraban. El futuro. Según él. Los mandó a llamar. Y le decía. A cualquiera de ustedes. Que me diga. Que me interprete. El significado. De esa escritura. Yo lo voy a premiar. Le pondré. Un collar de oro. Lo vestiré. Con ropa real. Pero necesito. Que ustedes me interpreten. La escritura. Que aquella mano. Escribió. Y dejó. En esa pared. Alguien me puede decir. De ustedes. Que es lo que significa eso. Y llegaban los brujos. Llegaron. Y aquella multitud. Pálida. Viendo. Todos. Estaban. Reunidos. Directamente. Su mirada. A la pared. Mene. 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 Tequel. Tequel. Que será. Tequel. 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 Cofrar. Lo que. Decía. Esa escritura. Pero no podían. Porque. Cómo puede. Un hechicero. Cómo puede. Un brujo. Cómo puede. Un impío. Interpretar. Lo que Dios. Ha escrito. Ahí. En la palabra. Oiga. Cómo puede. Interpretar. Un brujo. Cómo puede. Interpretar. Un hechicero. Un impío. Mire. Hay gente. Que no puede. Interpretar. Ni la biblia. Hermano. Hay gente. Que no puede. Interpretar. Cómo un impío. Puede. Interpretar. La biblia. No usted. No ve. Cómo. Cómo los liberales. Interpretan. La biblia. Todo a su favor. Todo Dios. Se los deja pasar. A ellos. Oiga. A los impíos. A los liberales. Ellos. Ellos. Le dan una interpretación. A la biblia. Según que. Todo Dios. Se los permite. Todo se los deja pasar. Oiga. No. El impío. No puede. Interpretar. La palabra. Los liberales. No pueden. Interpretar. La escritura. Cómo se le ocurre. Mandar a llamar. A los liberales. A los hechiceros. A los agoreros. A que le interpreten. La palabra. Que fue escrita. Ahí. Con aquella mano. Un mensaje divino. Del cielo. Que le arruinó. La fiesta. Por haber profanado. Las copas. Del Señor. El Señor. Cómo. Oiga. Y aquellos. No hallaban. Qué hacer. Aquellos. No. No. No sabía. Es que todo estaba bien. En la fiesta. A según él. Todo estaba bien. El rey Belsasar. Hizo un gran banquete. A mil. De sus príncipes. Y en presencia. De los mil. Bebían vino. Belsasar. Con el gusto. Del vino. Mandó. Que trajese. Los vasos. De oro. Y de plata. Que Nabucodonosor. Su padre. Había traído. Del templo. De Jerusalén. Para que bebiesen. En ellos. El rey. Y sus grandes. Sus mujeres. Oiga. Sus mujeres. Y sus concubinas. Entonces. Fueron traídos. Los vasos de oro. Que habían traído. De Jerusalén. Y bebieron. En ellos. El rey. Y sus príncipes. Sus mujeres. Y sus concubinas. Bebieron vino. Y alaba. Oiga. Y alabaron. A los dioses. De oro. Y de plata. Y de bronce. De hierro. De madera. Y de piedra. Estaban adorando. En esa fiesta. A sus dioses. Que tenían ahí. Con las copas. De Dios. Con las copas. De oro. Y de plata. Que eran. Del templo. De Dios. En aquella misma hora. Aparecieron. Los dedos. De una mano. De un hombre. Que escribía. Delante. Del candelero. Sobre lo. Escalado. De la pared. Del palacio real. Y el rey. Veía la mano. Que escribía. Entonces. El rey. Palideció. Y sus pensamientos. Lo turbaron. Y se debilitaron. Sus lomos. Y sus rodillas. Daban. Una contra la otra. Oiga. ¿Quién? Usted no se asusta. ¿Quién no se va a asustar? Que aparezca una mano. Ahorita puede aparecer esa mano. Ahorita pudiera aparecer una mano ahí. Y darnos un mensaje. Y el Señor ponernos un mensaje ahí. ¿Quién no se va a asustar? Hay algunos que se desmayan. Solo cuando miran sangre. Sí. Hay gente que se desmaya. Que no puede ver sangre. Hay otros que no pueden ver. No sé. Algún cuchillo. Y se tiran. Otros que no pueden ver. Sí. Que se ponen aguados. Y se desmayan. Imagínense. Ver un mensaje. De una mano que está escrito. Está escribiendo en la pared. Oiga. ¿Cómo sería en este tiempo? Que el Señor apareciera en cada congregación. En cada iglesia de esta tierra. Y que apareciera una mano. Escribiendo en la pared. Dándole un mensaje a la iglesia. Es que mientras la congregación. La iglesia. Oiga. Este profanando las cosas sagradas de Dios. Aparezca la mano divina. Poniendo un mensaje en la pared. Para que entiendan. Que las cosas de Dios. Se respetan. Terrible hermano. Eso es lo que necesitamos hoy en día. Que ya basta ya de tanto paganismo. Y de tanta liberación que hay. Dentro de las congregaciones. Y de aquellos hombres. Que están pervirtiendo al pueblo de Dios. Que Dios mismo. Le dé un mensaje. Y que no se los escriba en la pared. Sino que se los escriba en la frente. O que se los escriba en el pecho. Que le quede marcado. El mensaje de Dios. Para que le diga. Estás falto. Te he pesado. Pero estás falto. Oiga. Bendito sea el nombre de Dios. Dice que al ver a aquella mano. El rey Belsasar. Dice que. Dice que. Las rodillas. Daban una con otra. A ver. Hágale usted. Así. La Biblia dice. Dice que daba. Las rodillas. Una con la otra. Del. Del. De lo pálido. Que estaba. De lo asustado. De haber visto aquella mano. Dándole un mensaje. El mensaje. Era directamente. Para el rey Belsasar. Belsasar. Porque él. Había. Hecho la fiesta. Él había organizado. La parranda. Él había organizado. Todo lo que había ahí. Y él mismo. Mandó a traer la copa. El mensaje. Era directamente. Para el rey Belsasar. Por haber mandado. A traer las copas. Que eran del templo de Jehová. Que únicamente. Se utilizaba. Para bendecir. El nombre de Jehová. A traer la copa. Terrible. Qué terrible. Oiga. El mensaje. Fue directamente. Dice. Que se. Se aguado todo. Dice. Que el rey. Gritó. En alta voz. Oiga. Gritó. En alta voz. Que hiciesen venir. Amagos. Caldeos. Y adivinos. Y dijo. El rey. A los sabios. De Babilonia. Cualquiera. Que lea. Esta escritura. Y me muestre. Su interpretación. Será vestido. De púrpura. Y un collar. De oro. Llevará. En el cuello. Oiga. Y será. El tercer señor. En el reino. Entonces. Fueron introducidos. Todos los sabios. Cuando habla de sabios. Son aquellos. Los agoreros. Los adivinos. Los brujos. Oiga. Fueron introducidos. Oiga. Pero no pudieron. Leer la escritura. Ni mostrar. Al rey. Su interpretación. Es que los paganos. No pueden interpretar. La escritura. Los impíos. No pueden interpretar. La escritura. Oiga. Los brujos. No pueden interpretar. La escritura. Aquellos que les gusta. El mundo. No pueden interpretar. La escritura. A los que andan. En la carne. No pueden. Interpretar la escritura. El mensaje. Era claro. Por haber tomado. Lo que no debía. Alabado sea Dios. Hermano. Gloria al Señor. Bendito sea el nombre de Cristo. Oiga. Mandó a traer. A todos los brujos. A todos los sabios. A todos los adivinos. Agoreros. Les ofreció. Les ofreció. Pero él lo que quería. Era la interpretación. Que que era ese mensaje. Ese mensaje. Era una sentencia de muerte. Por haberse metido. Con las cosas de Dios. Bendito sea el nombre de Cristo. Para siempre. Aleluya. Y oiga. Como se le ocurre. Mandar a traer a divinos. A que le interpreten la palabra. Hay gente hermano. Que le andan diciendo. A los liberales. A los impíos. A los que les gusta andar en la carne. Que le den interpretación de la palabra. Oiga. Un impío. Un liberal. Uno que anda en la carne. En la chuleta. Queriendo interpretar la palabra. Que terrible hermano. Ay Dios mío. Que terrible. A Dios sea toda la gloria. Sabe. Sabe que. Que la palabra. De aquellos. Que hoy en día. La exponen. La predican. Sabe que. Le dan. Otra interpretación. A la palabra. Porque. La acomodan. A su estilo de vida. La acomodan. Al estilo de vida. De ellos. Por eso. Que cuando. Quieren interpretar. La palabra. Y la acomodan. Al estilo de vida. De ellos. A sí mismo. Están acomodando. Al pueblo. A que viva. A como. Él. Interpreta. La escritura. La escritura. Se interpreta. Con la misma escritura. Mandó. A atraer. Aquellos. Que no pudieron. Interpretar. El mensaje. Que Dios. Le había dado. A él. El rey. Belsasar. Al meterse. Con las copas. De oro. De plata. Que eran. Únicamente. Para el uso. Del templo. De Dios. Se está metiendo. Hermano. En un territorio. Peligroso. Está cruzando. La línea. Como hoy en día. Muchos. Están cruzando. La línea. Muchos. Creen. O piensan. Que pueden hacer. Con el pueblo de Dios. Como ellos creen. Como ellos piensan. Y ese es el problema. De hoy en día. Y vea usted. Que estaba. Perplejo. Entonces. El rey. Belsasar. Se turbó. De sobremanera. Y palideció. Y sus princes. Estaban. Perplejos. Todo mundo. Estaba. Asustado. Que será. Esa mano. Dios mío. Que lo que. Quera decir. Esa escritura. Pero alguien. Tenía que haber. Dicho. Oiga. Pero desde que. Mandaste a traer. Esas copas. Desde que. Mandaste a traer. Esas copas. De plata. Y de oro. Y empezamos. A beber. Ahí. Fue. Donde. Apareció. Esa mano. No será. Que este mensaje. Es para vos. Rey. Belsasar. No será. Que Dios. Te está hablando. Ah. Por haber. Profanado. Por haber. Utilizado. Esas copas. Sagradas. Ah. Mire. Que silencio. Hermano. Oiga. Ninguno. De los sabios. Que había. Mandado a traer. Ninguno. Ni los brujos. Ni los adivinos. Ni los agoreros. Nadie. Y es más. Ahí estaban. Los dioses. Que ellos. Estaban adorando. Ahí los tenían. Ahí estaban. Los dioses. Le rendían culto. Y los adoraban. Pero ninguno de ellos. Pudo abrir la boca. Para decir. Lo que había sucedido. Porque los dioses. Que ellos adoraban. Estaban muertos. Estaban de pie. Pero no se movían. Porque no tienen vida. Tienen ojos. Y no ven. Oiga. Estaban los dioses. De ellos. Pero quedaron perplejos. Porque los dioses. De ellos. No hablan. No dicen nada. Que terrible. Oiga. Pero apareció. Dice. La reina. Por las palabras del rey. Y de sus príncipes. Entró a la sala. Del banquete. Y dijo. Vive el rey. Belsasar. Verle la cara al rey. Me gustaría a mí. Imagínese. La cara del rey. Belsasar. Al ver eso. Usted no ha visto. La cara de alguien. Cuando está asustado. Si es morenito. Se pone blanco. Si. Y el que es blanco. Se pone más pálido. Como papel. Estaba asustado. Fueron traídos. Los vasos de oro. Que habían. Traído. De la casa de Dios. Al beber. En los vasos sagrados. De Jehová. En honor. A los dioses. Paganos. De Babilonia. Belsasar. Y sus príncipes. Enfrentaron. Al único. Dios verdadero. Provocando. El juicio final. Sobre sí mismo. Hay gente. Que profana. Las cosas de Dios. Y dice. Eso no es nada. Hay gente. Que profana. El altar. Eso no es nada. Oiga. La reina. Apareció. Y le dijo. No se turbe. Rey Belsasar. No se turbe. Hay alguien. Aquí en Babilonia. Que. El espíritu. De los dioses. Así se les decía. En aquel tiempo. A Daniel. De sabiduría. Y de inteligencia. Están con él. Y dice. Y él. Puede. Ayudarte. Y descifrar. Lo que dice ahí. Sin ninguno. De estos sabios. Que tienes en el palacio. Sin ninguno. De estos brujos. O hechiceros. Ningún impío. De estos. Puede interpretar. La palabra. Hay alguien. Que es de Dios. Que le sirve a Dios. Hay alguien. Aquí. En Babilonia. Que él. Tiene al Dios del cielo. Le sirve a él. Oiga. Él puede. Interpretar. La palabra. Es que los hombres. De Dios. Son los que. Interpretan. La palabra. Para meter al pueblo. A vivir en santidad. Como Dios. Manda. Hay alguien. Que puede. Interpretar. Pero no se turbe. Tranquilo. Tal vez. Es un mensaje. Ahí. De. De algún espíritu. Que te quiere decir algo. Pero usted. Tranquilo. Que será. Que quiere decir eso. Que será. Y así. A las rodillas. Que será. Porque dice. Que las rodillas. Daban una. Contra la otra. Así. De verdad. Así dice la Biblia. Así dice. O sea. Se imagina. Lo asustado. Que estaba. Cuando la reina. Le dice a Belsasar. De Daniel. Lo mandó a traer. Mándelo a traer. Por favor. Rápido. Lo quiero aquí. Quiero. Que me interprete. Lo que dice ahí. Se acabó la fiesta. Después. Ay. Estaban tomando. Bien alegres. Ya se imagina. Esas fiestas. Ahí. Esas fiestas. Son perversas. Esas fiestas. Hacían orgías. Hacían de todo. Ahí. Esas fiestas. Son. Olvídese. Pero cuando se meten. A profanar. Las cosas de Dios. Dios mismo. Le arruinó la fiesta. A Belsasar. Y Dios mismo. Les va a arruinar la fiesta. A todo pastorcito. A todos aquellos. Que están profanando. El altar. Dios mismo. Les va a arruinar la fiesta. Dios. Les va a arruinar la fiesta. Aquellos paganos. Sin vergüenza. Dios. Dios los va a pesar. Hermano. Dios los va a pesar. Dice que llegó Daniel. Y vio aquel. Aquel escenario. Vio a todos aquellos. Que estaban ahí los brujos. Pero que será. Y se quebraban la cabeza. Y me imagino yo. Que hacían. Echaban incienso. Hacían toda su brujería. Hacían todo. Todo. Lo que estaba al alcance de ellos. Para ver. Que les decía. Que lo que era eso. Y llegó. Y llegó Daniel. Y Daniel se queda viendo. Y le dice. Oiga. Yo pues. He oído de ti. Le dice Belsasar. A Daniel. Que puedes dar. Interpretaciones. Interpretaciones. Ah. Del asunto. Yo pues. He oído de ti. Y puedes dar. Estas interpretaciones. Y resolver dificultades. Si ahora. Puedes leer. Esta escritura. Y darme. Su interpretación. Serás vestido. De púrpura. Y un collar. De oro. Llevarás en el cuello. Y serás. El tercer señor. En el reino. Entonces Daniel. Respondió. Y dijo. Delante del rey. Dijo esto. Tus dones sean para ti. Y. Y. Y da tus recompensas. A otros. Leeré. La escritura al rey. Y le daré. La interpretación. El altísimo Dios. Oh rey. Dios. Anabuconosor. Tu padre. El reino. Y la grandeza. La gloria. La majestad. Y por la grandeza. Que le dio. Todos los pueblos. Naciones. Y lenguas. También. Ah. Temblaban. Y tenían. Delante de él. Temían. Oiga. Delante de él. A quien quería. Mataba. Y a quien quería. Él. Le daba vida. Engrandecía. A quien quería. Y a quien quería. Humillaba. Mas cuando su. Corazón. Se. Ensoberveció. Y su espíritu. Se endureció. En su orgullo. Fue. Despuesto. Del trono. De su reino. Y despojado. De su gloria. Y fue echado. Entre los hijos. De los hombres. Y su mente. Se hizo semejante. A la de una bestia. Y con los. Andos monteses. Fue su morada. Hierba. Le hicieron comer. Como al buey. Y a su cuerpo. Fue mojado. Con el rocío. Del cielo. Hasta que. Reconoció. Que el altísimo. Dios. Tenía dominio. Sobre el reino. De los hombres. Que pone. Sobre él. Al que él. Le place. Antes de que Daniel. Le diera la interpretación. Al rey Belsasar. Le está recordando. Quien fue. Nabucodonosor. Y se lo está recordando. Porque él lo sabía. Quien había sido. Le dijo. No te acuerdas de Nabucodonosor. Tu padre. No recuerda. Lo que él hizo. Que él. Su soberbia. Lo hizo. Convertirse. En una bestia. Por haberle dado. La espalda a Dios. Se lo está recordando. Y le dice. Y tú. Hijo. Y tú. Su hijo. Le dice Abel Sazar. No has. Humillado. Tu corazón. Sabiendo. Todo esto. Sino que. Contra el Señor. Del cielo. Te has. Ensobervecido. E hiciste. Traer. Delante de. De ti. Los vasos. De su casa. Y tú. Y tus grandes. Tus mujeres. Y tus concubinas. Bebisteis. Vino. En ellos. Además de esto. Diste. Alabanza. A dioses. De plata. Y de oro. De bronce. De hierro. De madera. Y de piedra. Que ni ven. Ni oyen. Ni saben. Y al Dios. En cuya mano. Está tu vida. Y cuyos. Son todos. Tus caminos. Nunca. Lo honraste. Ah. Oiga. Lo que le está diciendo. Daniel no estaba ahí. Pero Daniel. Le está diciendo. Todo lo que él. Había hecho. Y Daniel no estaba ahí. Ningún brujo. Ningún hechicero. Ningún pagano. Le pudo interpretar la escritura. Hasta que llegó. Un hombre de Dios. Para darle la palabra. Habrá. Aplausos. Y mire. Y le dice. Y has dado alabanza. A los dioses. A los dioses. Que no. Hacen nada. No tienen vida. Están muertos. Y al Dios. Del cielo. En cuyas. Manos. Están. Todos tus caminos. Y está. Tu vida. Nunca. Lo honraste. Se metió. En problemas. Es que la gente. Se mete. En problemas. Cuando tiene. El evangelio. Como juguete. Cuando dice. Eso no es nada. Hombre. Podemos. Hacer. Lo que queramos. Y después. Estamos ahí. Nuevamente. Practicando. Cantando. Y después. Podemos. Estar fornicando. Y subiendo. Al altar. Y cantando. Oiga. Entonces. De su presencia. Fue enviada. La mano. Que trazó. Esta escritura. Oiga. Le está diciendo. Entonces. De su presencia. Fue enviada. La mano. Que trazó. Esta escritura. Y la escritura. Que trazó. Es. Y aquí viene. La interpretación. Mene. Mene. Oiga. Mene. Mene. Tequelu. Parcín. Esta es. La interpretación. Del asunto. Mene. Contó Dios. Tu reino. Y le has. Y le ha puesto. Fin. Y el rey. Asustado. Que quiere decir eso. Que hasta aquí llegaste. Mene. Mene. Contó Dios. Tu reino. Aleluya. Contó Dios. Tu reino. Y le ha puesto. Fin. Tequel. Pesado. Has sido. En balanza. Y fuiste. Hallado. Falto. Pérez. Tu reino. Ha sido. Roto. Quebrado. Y ha dado. A los medos. Y persas. Oiga. Mene. Mene. De que el. Pesado. Ha sido. Todos nosotros. Vamos a ser pesados. Todos vamos a estar en una balanza. Porque hay gente hermano. Que están cocidos por un lado. Y crudos por el otro. Porque son. Tortas no volteadas. Hay gente hermano. Que se mira. Por fuera. Bien bonito. Con apariencia. Pero por dentro. Están crudos. Es que todos. Vamos a ser pesados. Ahorita viene. En mayo hermano. Ahorita viene. La fiesta. Del día de la madre. Que celebra el mundo. Y hay muchos hermano. Pastores. Que son de sana doctrina. Gente. Organizaciones. Que le dan duro. Al día de la madre. Según ellos. Pero allá la casa. Los celebran. Van a ser pesados. Bendito sea el nombre. De Dios hermano. Hay gente hermano. Oiga. Hay gente. Gloria al Señor. Que predica la palabra. Pero le da su propia interpretación. Por un lado. Están predicando. La sana doctrina. Le dan duro al pecado. Le dan duro. Hermano. A la mundanalidad. Al paganismo. Según ellos. Pero cuando viene el día de la madre. Dice. Pasen todas las hermanitas aquí. Les vamos a dar un regalo. Y vamos a orar por ella. El día de la madre. Que inventó el mundo. Oiga. Van a ser pesados. Es que hay que pesarlos. Con la palabra. Hay que. Están faltos. Hermanos. Están faltos. No has humillado tu corazón. Sabiendo todo esto. Daniel le recordó a Belsasar. Como Dios había humillado a Nabucodonosor. Aunque seguramente Belsasar. Se había enterado. De ese trágico. Acontecimiento. Se negó. A aprender. Nada de él. Su profanación. De los vasos sagrados. Del Señor. Fue un acto. De. Deliberado. De. De provocación. Al Dios vivo. Pocas personas. Aprenden las lecciones. De la historia. La lealtad. A las cosas. De este mundo. Los deseos. De la carne. Los deseos. De los ojos. La vanagloria. De la vida. Los conduce. Al mismo. Camino. Espacioso. De la perdición. Que otros. Antes que ellos. Han tomado. Que silencio hermano. Yo creo que orando. Están ustedes. Para que termine. O que. Que terrible. Todos vamos a ser pesados. Por la palabra. Vamos a ser juzgados. Por la palabra. Porque algunos. Por un lado. Predican una cosa. Pero por otra. Están chuecos. Están torcidos. Vamos a ser pesados. Por la palabra. Todos. Vamos a ser pesados. Por esa palabra. Cuantos. Hoy en día. Hermanos. Enseñando. A desviar al pueblo. Por un lado. Gritan. Ahí. Sana doctrina. Pero sabe que hermano. Por el otro lado. Están faltos. Por eso. Por eso. Hay que medirlos. Con la palabra. Bendito sea el nombre de Dios. Hay que medirlos. Con la palabra. Viene navidad. Yo no la celebro. Pero se ponen a hacer tamales. Para esa fecha. Lo mismo. Lo mismo. Miren. Lo mismo. Lo mismo. No lo celebro. Pero allá los hago. En las mismas fechas. Hágalos ahorita. Porque no hacen ahorita. Ahorita no. Porque. Como hay que correr. Como corre el mundo. No. Entonces. Entonces. Estamos faltos. Estamos faltos. Mire que la pesa. Tiene que dar una medida exacta. Hermano. No podemos enseñar. Una cosa aquí. Y hacer otra. No podemos hacer otra. Porque nos encontramos faltos. Ha sido pesado. Tu reino. Ha sido pesado. Todo. Vamos a ser. Pasado. Por la balanza. Por la balanza. De la palabra. Por eso. Jesús dijo. Yo no los voy a juzgar. Mi palabra. Los va a pesar a ustedes. Así como lo predican. Así como ustedes. De la gritan. Así los voy a pesar. Para ver si la viven. Tremendo hermano. Vamos a ser pesados. Por la palabra. Una cosa es predicarla. Una cosa es. Tener el grito. Hermano. De la palabra. Y gritarla. Predicarla. Enseñarla. Pero otra cosa es practicarla. Como hoy en día. Se está dando hermano. Tanto hermano. Tanto. 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 Hermano. Que muchos se creen. Santulones hermano. De tanta. De tanta cosa. Que enseñan hermano. Y cuando uno lo mira. Están faltos. Aleluya. Hay que ser pesados. Por la palabra. Por eso que cuando Jesús. Confrontó a los fariseos. Y le decía. Llegó Nicodemo. Se acuerdan de Nicodemo. Dice que llegó de noche. A buscar al maestro. De noche. Para que nadie lo viera. Y allá le dijo. Maestro. Sabemos que tú vienes de Dios. Y quien era Nicodemo. Era uno de los fariseos. Del Sanedrín. Sabemos que tú vienes de Dios. Porque nadie hace lo que tú haces. Y por qué lo fuiste a buscar de noche. Aguado. Para que no lo expulsaran. Para que nadie se diera cuenta. Y le dice. Nicodemo. Hay que nacer de nuevo. ¿Cómo se hace eso? ¿Acaso puedo entrar yo. En el vientre de mi madre. Otra vez. Y le dijo Jesús. ¿Sabe qué le dijo? ¿Y tú eres maestro? ¿Y tú eres maestro de Israel? Oiga Nicodemo era maestro. ¿Cuántos hoy en día hermano? Que enseñan una cosa. Pero cuando se empieza a mover el mundo. Con estas fiestas paganas. ¿Qué hace el mundo? Ellos también salen a moverse. A esos hay que pesarlos con la palabra. Están faltos. Están faltos. Hay que pesarlo con la palabra. Dicen sana doctrina. Pero cuando llega el día de la madre. Lo están celebrando. Hay que pesarlo con la palabra. Uno los encuentra faltos hermano. Amén. Japoneses. Abran los ojos. No estén durmiéndose. Bendito Dios. Oiga. Ha sido pesado. Cada uno. Daremos cuenta delante de Dios. Es que el Señor nos va a poner en la balanza. Nos va a poner en la balanza. A cada uno nos va a poner en balanza. Hay hermano. Hoy en día hermano. Cuántas predicaciones. Cuántos predicadores hay hoy en día. Predicando una cosa y haciendo otra. Cuántas predicaciones. No. No hemos oído hermano. De tantos hermanos. Que predicaban duro. Que predicaban fuerte. La senda antigua. Oiga hermano. Pero hoy en día vemos hermano. Que lo que predicaban. Hoy en día hermano. No son hermano. No dan la medida. De lo que predicaban antes. Terrible hermano. Como es posible. La mano. Escribió. Mene. Dos veces. Porque tenía un doble significado. Contó. Y probó. Contó. Y probó. Contó. Y probó. Es que no. No. No todo hermano. Al que está al frente hermano. Se le aplaude. No. Hay que. Pesarlo. Con la palabra. Si lo que está hablando. Está conforme a la escritura. Hermano. Ahí es donde hay que pesar. A los predicadores. Hay que ponerle la pesa. Ahí hay que. Ponerlos. Se la pesa. A los evangelistas. A los maestros. A los pastores. A los directores. Aquellos que se creen hermano. La gran cosa. Los grandes serafines. Hay que pesarlo. Con la palabra. A estos semejantes hermano. Apóstoles del siglo XXI. A los profetas charlatanes. Que el Señor los reprenda. Hay que ponerlos. Se la pesa. Con la palabra. Hay que pesarlos. Con la palabra. Porque hoy en día hermano. Muchos dicen una cosa. Y hacen otra. No. No es así hermano. No es así. Hay que estar atentos hermano. Hay que estar atentos. Porque vamos a ser pesados. Conforme a la palabra. Habrá. Y cuantos. No. Hoy en día. No se encuentran faltos. Cuantos. Yo. Yo oía antes. Un predicador. Jorge Rasqui. Que todavía están los videos ahí. Y aquellos mensajes hermano. Que cuando uno los oye. Siente hermano. Que los sacude esa palabra. Y vaya a verlo. Hoy en día hermano. Sabe que dijo. Este predicador evangelista. Sabe que dijo. Que ese mensaje. Que él tenía. Se arrepiente. De haberlo predicado. Que ya le había prohibido. A sus. A sus pobres hijas. No usar pantalón. Ni que se maquillaran. Que las hizo sufrir. Por eso. Que él. Se lamenta. De aquel mensaje. Donde llenaba 60 mil. 80 mil. Los estadios. Él se lamenta. Hoy en día. Y hoy en día. No es ni la mitad. Hoy en día hermano. Hoy está falto. Hoy en día hermano. Lo pone uno en la pesa. Y no pesa nada. No pesa nada. No pesa nada. La palabra. Que predicó hermano. Hoy en día. Él se le dio vuelta. Porque son. Tortas no volteadas. Crudas por un lado. Y cocidas por el otro. Esos mensajes. De hombres de Dios. De antes. Que todavía. Están ahí. Hoy. Usted los pone en la balanza. Porque en la balanza. Está la Biblia. Y el predicador. Y en esa balanza. Tendría que estar. A nivel. Con la palabra. Porque se supone. Que el que predica la palabra. Va conforme. A la medida. De la palabra. Ahora. Pero hoy no. Lo ponemos. La pesa. La pesa. Pesa más la Biblia. Que el predicador. Porque el predicador. No pesa nada. ¿Por qué? Porque no predica. Lo que dice la Biblia. Y si lo predica. No vive lo que predica. Por eso. Están faltos. Han sido pesados. Y los encontraron. Faltos. Tremendos. Predicadores. Hoy en día. Predican. Contra el pecado. Son famosos. Predicando. Pero cuando usted ve. Hay que celebrarle. Los 15 años. A la niña. Y son tremendos. Predicadores. Que muchos ciegos. Van detrás de él. Muchos ciegos. Van detrás. De muchos de ellos. Y así. Llegan a caer. A celebrar. Lo que no tienen. Que celebrar. Entonces. Cuando Dios mira. A esos predicadores. El Señor. Solo pone la balanza aquí. Me hubiera gustado. Traer una balanza. Y en la balanza. Pone la Biblia. Y en el otro lado. Pone al predicador. Porque los predicadores. Vamos. A ser. Pesados. Por la palabra. Hay predicadores. Que decían. Yo cuando me vaya de aquí. No me llevo nada. Y se llevaron todo. Pongámoslo en la balanza. Que dijo. Que predicó. Que predicó. Que cuando yo me vaya. No me llevo nada. Y con que se quedó. Entonces. Pongámoslo en la balanza. Que predicó. Y entonces. Ese mensaje. Se lo introducen. Al pueblo. Se lo introducen. A los obreros. A los pastores. A los líderes. Ese mensaje. Se lo inyectan. Pero cuando a ellos. Les toca. Pasar. Por ahí. Planean. Llevarse. Todo. ¿Cómo quedaron? ¿Cómo quedan? En la balanza. Faltos. ¿Cuántos predicadores. No predicaron. Un mensaje. Donde ellos mismos. Se mismos. Se comprometían. A no dividir. ¿Qué hicieron? Dividieron. Ah. Es que una cosa es. Predicarlo de un púlpito. Y que la gente. Te aplauda. No. Pongámoslo en la balanza. ¿Qué hicieron? Si nosotros ponemos. A muchos predicadores. En la balanza. Y ponemos la Biblia. De un lado. Y al predicador. Del otro. Vamos a ver. Porque cuando ellos. Predican. Hay que ponerlos. En la balanza. De que predican. Y cuando nosotros. Miramos. Conforme a la Biblia. Oiga. Aquel día. Le dije. Vayan. Y pregúntenle. A su pastor. ¿Quién es el tesorero. De su pastor? Mire que silencio. Ese amén. Todo. Aguado. Sal hermano. No hermano. Oiga. Vayan. Y pónganlo. En la balanza. A su pastor. Pónganlo. En la balanza. ¿Quién es el mejor amigo del pastor? ¿Quién es el tesorero del pastor? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es el tesorero del pastor? ¿Quién es el tesorero del pastor? Ah, pero ellos predican. En contra. De aquellos que se lucran del evangelio. ¿Quién es tu tesorero? Mire. Hay que ponerlos en la balanza. ¿Quién es el tesorero del pastor? De la palabra. Porque no es cualquiera hermano que va a entrar al reino de los cielos. Mi palabra los va a juzgar. Porque nadie puede burlarse de la palabra. Hay que ponernos en la pesa. Pero a nivel de la palabra. Terrible hermano. Todos vamos a ser juzgados por la palabra. Y todos estamos pesados aquí. Un día nadie le puede decir al Señor. Señor oiga. Hoy me volví dominguero. Solo los domingos llego. Hoy Señor solo los martes voy a llegar. No. El Señor sabe por qué no llega. El Señor sabe que están acostados. El Señor sabe que pueden llegar y no van. Oiga. Nadie puede burlarse de Dios hermano. Por eso. Que estamos en la balanza. El rey Belsasar fue pesado. Y lo encontraron falto. Usted debería ponerse a pensar. Si a usted lo pesan en la balanza de Dios. ¿En dónde quedaría usted? ¿En dónde quedaría? La gente piensa que con un culto a la semana. Se llenan de Dios. No hermano. Y te adorar a su nombre. Y te adorar a Dios. Y te adorar a Dios. Que fue pesado el rey Belsasar. Esa misma noche murió. ¿Sabe por qué hermano? Porque hoy en día. Están haciendo con el templo. Con el pueblo. Con el altar de Dios. Como ellos quieren. Lo profanan. Lo contaminan. No. Vas a ser puesto en la balanza. Te van a pesar. Ten cuidado. Usted que dice que es cristiano. Pero no se congrega. Usted que dice que es cristiano. Pero no ama a Dios. Demuéstrenlo. Si lo ama. Porque estamos en la balanza de Dios. Ahí en la balanza. Nos van a poner. Para ver si lo que usted dice. Lo que usted habla. Lo que usted predica. Lo vive. Aleluya. Porque hay muchos hermanos. Ay. Chamaya. Soja la vasaya. Aleluya. Gloria a tu nombre Señor. Hay gente hermano. Que está predicando la palabra. Pero están faltos. Están faltos. Predican una cosa. Pero viene la fiesta mundana. Y ahí están celebrando. Ahorita celebraron las siete palabras. Igual que los católicos. Los pastores celebrando. Lo que los católicos celebran. Lo que el mundo celebra. Están faltos. Están faltos. Aleluya. Algo que hay que hacer es. Oiga. Si algo hay que hacer. Es ponernos en la balanza del Señor. Y si nos falta llegar a la medida. Aleluya. Hay que pedirle al Señor hermano. Estar a la medida. Aleluya. No podemos decir una cosa y hacer otra. No hermano. Usted que dice que es cristiano. Aleluya. Demuestre que ama a Dios. Demuestre. Que usted ama la obra de Dios hermano. No predique una cosa y haga otra. No. Aleluya. Ay Señor. Te pedimos Padre que seas tú Señor. Poniéndonos en gracia Señor. Con los demás. Con los demás. Oh si Padre. Para que la palabra Señor. Pueda llegar al corazón. De cada hermano. De cada vida Padre. En el nombre de Jesús. Aleluya. Que es la razón. Tú eres bueno Señor. Tú eres bueno Señor. Aleluya. Mi alma te adora. Mi alma te bendice. No. Hay que tener la medida. La palabra nos va a juzgar. Estamos puestos en la pesa del Señor. Aleluya. No podemos ser. Aleluya. Crudos por un lado y cosidos por el otro. No. Yo camino me voy. Aleluya. Te adoramos Señor. Te damos gracias Padre por tu palabra. Oh Gloria al Señor. Te adoramos. Tú eres bueno Padre amado. Señor gloríficate. Gloríficate Señor. Sobre tu pueblo. Sobre las almas perdidas Señor. Oh mira Señor. Cuanta necesidad hay Padre. Señor. Si en algo estamos faltos. Ayúdanos Señor. A poder dar la medida. Padre amado. No queremos encontrarnos faltos Padre. No Señor. La pesa del Señor es exacta. La pesa del Señor. Aleluya. No miente. En la pesa del Señor. Aleluya. Ahí no hay chanchu. Ahí no hay falta. No. En la pesa del Señor. Hermano. Esa da la medida. Aleluya. Y la pesa del Señor. Aleluya. Debemos estar a la medida. Aleluya. Bendito sea tu nombre Dios amado. Oh Gloria. Esa es la razón por la que digo que mi rea jurará a Dios. Aleluya. Terminó a mi vida. El rey, el rey Belsasar fue pesado. Y esa misma noche Dios le arruinó la fiesta al rey Belsasar. ¿Sabe por qué? Porque agarró las copas que eran del templo. Las copas de plata y de oro que estaban consagradas para Dios. Y en esa fiesta Dios le arruinó la fiesta al rey Belsasar. Escribiendo un mensaje en la pared. Diciéndole. Mene, mene. Tequelu. Parcín. Dios contó. Cortó. A tu reino hasta aquí. ¿Por qué? Porque profanaron las copas. Oiga, fuiste pesado y te hallaste falto. Que nosotros hermanos no nos encontremos faltos delante de Dios. Si no nos van a cortar la vida. Y esa es la razón por la que digo que mi rea jurará a Dios. Él vino a mi vida en un día muy especial. También en mi corazón me puso un camino mejor. Aleluya, te adoramos, Señor. Te da amor, gracias, Señor. Tú eres bueno para siempre, Señor. Aleluya. Tú eres grande. Vine a adorar a Dios. Vine a adorar a Dios. Gracias por tu palabra, Señor Jesús. Ayúdanos, Padre Celestial, a estar, Señor, al nivel que tú quieres que estemos delante de ti, mi Dios Jesús. A no quitarle, Padre, a no ponerle a esta palabra, Señor, sino que la podamos, Señor Jesús, predicar y vivir, Señor, tal y como tú la mandaste. Como atalayas que somos de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, tocamos fuerte la trompeta con mensajes de alerta. La Tierra es,enda de misericordia. La Tierra es y Timpeta con mensajes de alerta. Padre, a no comenta. Vamos, Padre, a no月 de amor. y salva a Jesucristo, fuerte la trompeta con mensajes de alerta.